Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Entre tanto, el presidente estadounidense Joe Biden estaría cerca de enfrentarse a un proceso de destitución encabezado por los republicanos de la Cámara Alta de Estados Unidos. Durante esta temporada de huracanes en el Caribe, el huracán Lee es el más fuerte del año hasta el momento. En 24 horas pasó de categoría 1 a categoría 5. Los bogotanos podrán pagar las obras de valorización después de ejecutadas. Así lo establece el nuevo estatuto aprobado este viernes por el Consejo Distrital. El acuerdo pasó a sanción de la alcaldesa Claudia López. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. James Padilla y Óscar Gómez lideran la intención de voto para la alcaldía de Armenia. Estos son los resultados de la encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría para Noticentro 1, CMI y El Tiempo.